Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, yo soy sumamente orgulloso con el personaje que les voy a presentar. Adolfo Pacheco es el gran compositor vallenato de las sabanas de Córdoba, Sucre, Bolívar, Bolívar Grande. Nació en San Jacinto, en Bolívar. Adolfo Pacheco y Alejo Durán han sido considerados como los dos grandes compositores de la sabana de esta nación. Adolfo ha producido un repertorio de canciones tan inmortales como La Vaca Grande, El Buchuelo, El tropezón, El viejo Miguel, El viejo Miguel, El cordobés, Oye. Adolfo no solo compone, y qué manera de componer, sino que canta y toca guitarra y guachadaca, según entienden. Yo fui rey del festival vallenato. Es el gran representante de las sabanas de Borívar. ¿Por qué está en Bogotá? Porque el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, dirigió un libro que en su homenaje se está lanzando hoy al mercado. ¿Por qué el magistrado de la Corte Constitucional hizo esto? ¿Por qué? Bueno, primero porque él le canta el folclor de la tierra. Ya se le había hecho un homenaje a Alejo Durán, a las bandas del Sinú también le hizo. Y consideró, cuando yo fui a estar en Parrandas con él, que yo no era solamente un cantante, sino un gran compositor y una persona humana. Entonces Jorge dice, a ti se necesita que se haga un libro para que se conozca tu personalidad musical. Y de ahí empezó todo. Y él le hizo un gran honor, porque yo fui un gran amigo de Ricardo Pretel, su papá. Yo lo sorprendí con serenata el día de su cumpleaños. Es que según entiendo yo, Ricardo, el padre del magistrado Pretel, le encomendó hacer el libro en su homenaje. Ah, sí, exactamente. Yo lo sorprendí a una vez cumpleaños, ya le estaba un poco enfermo, y le preguntó, estando yo, pues lo sorprendió. Me dijo, papi, ¿qué es la canción que te gusta más? Y me dice, Tamaca Grande, e inmediatamente yo vuelto. A Tocoso se puso rojo del entusiasmo. Él me adoraba a mí, no solamente en la música, sino en la parte política, porque él fue un gran conservador, un doctor. Y fue diputado a la asamblea en su época. Ahora, Adolfo, además de ser el gran jugular de las sabanas, es abogado. Y es uno de los hombres que bien sabe del folclore colombiano. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia, maestro, entre la música sabanera y la música vallenata pura, la de la guajira y el cesar? Bueno, el vallenato se centra en dos cuestiones. Es una música, como ellos hablan de una manera, como sin viaje de comunicación, ellos se comunicaban esto. Es una manera de ser, de... Eso lo imprestaron en el acordeón, distinta al de todas las regiones, en el acordeón. Y en la guitarra también. Entonces ellos tienen un estilo diferente, como hablan, como ellos cantan sus cosas, como dicen sus cosas. Y eso, de una melodía, se volvió, se acompañó de una crónica. Ellos refieren lo que les pasa cotidianamente en familia, los sucesos en el monte. Usted oye la música escalona, no es sino una crónica permanente. Entonces ese es el vallenato puro. Nosotros acá, en la sabana, éramos más intérpretes. ¿Entiendes? Cautivábamos todo lo que sonaba en los pitos, todo lo que sonaba, comenzando desde el balse, desde el bolero. Y también cultivábamos el paseo y el merengue, que no es como los vallenatos, pero apenas salió el boom del vallenato, comenzamos a interpretarlos como ellos, porque valía la pena. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos un estilo diferente. Usted ha oído el caimán. ¿Qué va el caimán? Ese es un paseo, pero no es un paseo vallenato. Y usted oye, por ejemplo, toda la música de escalona, eso sí es vallenato. Entonces hay una diferencia entre eso, pero es en cuanto al estilo y en la forma de componer las crónicas. Yo me metí en la crónica porque lo consideré así, y por eso me tienen como un compositor de vallenato. Pero yo he compuesto bolero, he compuesto otras canciones, paseboles, borros, cumbias, pero eso no me hace ser del estilo vallenato, sino el paseo, el son, el merengue y la puya. Bueno, yo creo que ustedes, vamos a seguir conversando, maestro, que con ustedes es sumamente enriquecedor a hacerlo. Bueno, claro. Y me pasaron al segundo puesto. Bueno, pero eso es el tal. Ese es el vallenato. La marca grande. Compadre Ramón, compadre Ramón, le hago la visita pa' que me acepten la invitación. Quiero con afecto llevar al valle en cobre de plata, una bella serenata con música de acordeón, con notas y con folclor de la tierra de la marca. Acompáñenme, acompáñenme, un collar de cumbias sangas sin teras llevo en mi canto, un Adolfo Pacheco y un viejo son de Toño Fernández. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Maco, pa' que el pueblo va llenando, meciéndose en ella canté. Y conseguiré, y conseguiré, un indio faroto, su vieja gaita que solo cuente. Historia sagrada que antepasado recuerdo esconde, pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga, que también tiene leyenda, cual la de Francisco el Hombre. La hamaca grande, que va a estar inmortal. A ver, Adolfo, ¿cómo es la historia de la hamaca grande? Bueno, la hamaca grande ya estábamos impregnados del estilo vallenato. Ya corría el año 69, después García Márquez me invitó para Cataca, él fue el primero calor de festivales. Gabo, Gabo. Él le gustaba mucho el vallenato. Entonces me invitó, yo no pude ir, fue Ramón Vargas, y después me invitan a mí, yo no pude ir, fue el Andrés Landero. Andrés Landero era el símbolo de nosotros, los sabaneros tocaba vallenato, tocaba como somos allá, tocaba de todo. Entonces, él fue. Y el personaje que yo encontré después de leer Cien Años de Soledad, que más parecía Francisco el Hombre, que fue una leyenda creada por García Márquez, era Andrés Landero, cantaba. Componía, fue campesino, estaba en un burro. Y de ahí salió a cantar canción. Digo, ¿quién le quita? Porque García Márquez influyó mucho en el festival vallenato, con López Miquel, si no sabes. Entonces, no gana Andrés Landero. Eso fue mi gran frustración. Entonces, yo eso me dolió tanto porque yo soy un músico folclórico. Hombre, ¿cómo es que le van a quitar esto a López Márquez? Pero el festival vallenato tenía su política y no ganaba. Eso me dolió y comencé a componer, a decir que nosotros no eres vallenato, pero le componía el vallenato. Hasta que se me ocurrió decir en una canción que yo le iba a llevar el folclor mío allá y me iba a presentar la canción, pero la llevó a Andrés Landero y como no sabía de estatutos Andrés, no la presentó y no que la cantó en la tarima. Pero el público la acogió y se hizo célebre. ¿Entiendes? Entonces, yo le muestro. Le voy a regalar. Los vallenatos nunca han creído. Piensan que es un pique que yo tenía. Bueno, pónganle un pique porque como el vallenato es un festival que no solamente es fiesta, también es un concurso y uno va a concursar con lo que tiene. Entonces, yo llevo mis cumbias, llevo mi cerro de Maco, una hamaca, a mecerlos allá porque ellos tienen montañas grandísimas. Pero a mecerlos, ¿para qué? Porque la esencia del vallenato es su canto. Ellos no tienen grandes poetas, no tienen obras de teatro, tienen en su canto y lo han alzado tanto que le ha beneficiado Colombia. Entonces, los voy a poner a cantar en mi hamaca. Una hamaca grande. Oye, pero ¿qué inspiró la hamaca grande? ¿Qué la inspiró? Bueno, yo soy una hamaca grande. ¿Existe una hamaca grande? Sí, existen hamacas ya muy grandes, pero no tan grandes para mecer el pueblo vallenato. Lógicamente, según la metáfora. ¿Qué fue lo que le originó la idea de la hamaca grande? La pérdida de Andrés Landero y el desconocimiento que teníamos el folclor de nosotros. Nosotros teníamos un color y esta gente no sabe que nosotros, porque Consuelo sostenía, ella era la ideóloga, ella decía que nosotros lo que hacíamos era una vulgar copia de lo que ellos tenían. Consuelo de las cacicas. Las cacicas. Pero no era así, porque nosotros teníamos cumbias, porros que las tocábamos en el acordeón. Teníamos paseitos, paseaboles, otras, fandangos, otras cuestiones que no eran vallenato. Entonces eso fue lo que traté yo de mostrar. Ya cuando ya la inspiración fue una, pero la política para hacer la canción fue otra. Entonces yo digo, voy a mostrar. Mi intención quizás no fue pegar, o de pronto ganarme el festival con la canción. Pero la gente lo cogió. A mí me dijo este de Panamá, y eso lo hay en todas las regiones. Los festivales, el encuentro de una región con otra. Y se echan sus pullas en los festivales y todo. Eso procede en todas partes. En Suiza, me dijo. O Dorindo Cárdenas, que es un acordeonista de Panamá, me dijo esa cosa que me dieron. Pero yo la hice no pensando en que eso iba a pegar, pero la asimiló la gente. Pues imagínese. La asimilaron que... Oiga maestro, vamos a unos mensajes comerciales brevísimos para regresar con usted. La pregunta a nuestros televidentes es la siguiente, para que participen ya. Vamos a regalar cinco hoy y cinco dios de noche, porque el tiempo ya se acabó y con el maestro hay que hablar mucho más y oírlo mucho más. Cinco libros sobre la vida del maestro de los músicos hoy. Además, están bien dotados. No tienen todas las canciones de él, compositores, video, CD. A quien responda lo siguiente, la pregunta. El maestro Pacheco fue objeto de un gran homenaje en el Festival Vallenato de Valle Tupar. Pregunta, ¿en qué año? Bueno, las cinco primeras personas que acierten a vuelta de correo, biografía, libro espectacularmente impreso y CD y DVD. Regresamos en un momento. Maestro, ¿quién era el compadre Ramón? El compadre Ramón fue un compadre mío, amigo mío, que en el acordeón, por ahí a la edad de 20, 20 y pico de años, se vino de Bogotá y se quedó a San Jacinto. Y yo estaba en San Jacinto y comenzamos a tocar juntos y él fue el principal acordeonista de mis canciones. Aunque los que me grababa eran Andrés Landero, pero con él estuve la juglaría. ¿Compadre de qué? Somos compadre porque él me bautizó, yo le bauticé una hija. Yo le bauticé una hija. Bueno, ahora mire, viene el viejo Miguel. ¿Quién era el viejo Miguel? El viejo Miguel era mi papá. ¿Tu papá? Un negro bello, que se hizo siempre campesino, campechano y eso, y llegó a ser gerente de la Casa Matera. Y él decía, yo sé escribir en máquina. Y sé contabilidad del juez, contabilista, y lo aprendió en la Casa Matera y yo era gerente. No le gustaba la plata y él me decía, tú tampoco te gusta la plata. Entonces, él con todo su esfuerzo me mandó a educar aquí a Bogotá. Me educaron por un millón de años, pero no le aguantó la plata. Él decía, esa excusa es que la plata es muy difícil, pero él tuvo una cantidad de mujeres después de que se me murió mi mamá. Y eso lo impidió. Entonces, yo me tuve que trasladar para San Jacinto. Mi papá era un tipo muy trabajador. Pues, imagínense. El maestro de los maos en el homenaje al viejo Miguel, que es su padre. Aunque él es su padre. La canción final para este encuentro internacedor con el maestro Pacheco, el viejo Miguel. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Yo me desespero, me da dolor porque la ciudad. Tiene otro destino, tiene su mal para el provinciano. Le queda el recuerdo perenne de una amistad. Que labró en la tierra querida de su paisano. A mi pueblo no lo llegó a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor, llevando siempre vida sencilla. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio. Señalando bienes por el camino de la partida. Primero ese juega, la vieja para el cementerio. Ahora se va usted solito para Barranquilla. Se acabó el dinero, se acabó todo hasta el burrufero. El techo seguro como el alero de la paloma. Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo. O a la flor silvestre que al renovar es mejor su aroma. Todavía le quedan amigos acá en el pueblo. Hasta el forastero pregunta por su persona. Luis Felipe Roge, yo lipe, yo a mí me emociona. El tener que darle ahora a mi madre y te despedida. Adiós San Andrés, tu animador te abandona. Adiós 16 de agosto, adiós alegría. Ya no tocará la banda, el perro de Petrona. Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía. Qué cosa tan bella el viejo Miguel. Oye, ¿el viejo Miguel conoció la canción? Sí. ¿La conoció? Incluso él como tuvo sus problemas de tipo económico. Es como te vas a ponerme a hacer una canción a mí. Entonces me dijo, no vayas a grabar eso. Pero él no la ha conocido, papi, no lo has oído. Yo fui a Barranquilla con un conjunto y se la toqué, vea, lágrimas. Y dice, ay, si eso es una poesía, grávala cuando quiera. El maestro Adolfo Bacheco, la primera parte del reportaje, porque hoy es hasta ahora la primera parte de la noche o la segunda. Ya. No se te olvide responder. Vienen enseguida las noticias del día en emisión central del Noticiero CM. Lo que es 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 lo que